Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando super chido Ya llegó la 9.6 en Android, no sé si en todas las plataformas Hice al tifo más chetado, más pay to win que se me pudo ocurrir con las armas más fuertes Ya sabemos que la damper hace efecto Ross y la de Sieber hace un efecto Dot Duran 15 segundos los efectos, por eso es que te mata, te hacen daño y luego te matan a destiempo Posterior, porque le coloque fake shift, es lo único gente que está frenando esa Vaina, coloca fake shift y el efecto se frena y no te termina de matar poco a poco Y ya sabemos que este tifon es muy frágil, estoy usando este drone porque lo estamos Regalando acá en el canal de Pinceladas hasta el 15 de diciembre, así que puedes participar Deja tu idea, deja tu plataforma, suscríbete al canal si me quieres dar mucho apoyo y de verdad Que pues está chido, está chido este tifon poder probarlo en ligas altas, voy a ver cómo funciona Porque yo en lo particular pienso que el tifon ya no es competitivo Le coloqué estos módulos pasivos de más daño y un laser stand Y su piloto no quise activar la habilidad que se llama fantasma, que me da más velocidad Pero la habilidad del piloto queda desactivada, como quien dice, la habilidad del tifon Porque prefiero esta habilidad así, la del piloto que me da más daño Así que está bastante bien dejárselo así, porque quiero hacer mucho daño Porque en campeón aparece mucha gente que aguanta demasiado Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle un like Y el sorteo también incluye Dagon y ocho coches unknown Todo se acaba el 15 de diciembre, que estás esperando, participa Bueno gente, vamos a probar al tifon de una manera súper súper pay to win A ver si podemos hacer algo decente, ojo, no estoy diciendo que esto sí porque sí va a funcionar Ojo con eso, porque considero que el tifon es muy frágil hoy en día Es un robot que te lo matan muy fácil Alguien con rompeescudos y adiós Déjame ver si puedo hacerle daño a alguien antes que se acerque y nos mate Veo que los enemigos se están acercando, uff, aquí viene alguien Ok Creo que ahí lo paralizaron mis aliados o yo, no sé quién carajo, quizás fui yo Con la habilidad, ¿no? Bueno, ahí creo que ya está listo ese El daño es demencial, mi gente linda, el daño es demencial Para ser sincero, es un daño Yo me atrevería a decir que es una vaina sin sentido este daño Pero como a ustedes les gusta mucho el tifon Vamos a hacer un gameplay probando este tifon Yo me he conseguido varias veces este tifon, ojo Vallas veces me los he conseguido Son muy fuertes, son muy fuertes Ok Son extremadamente efectivos este tifon Este man, creo que fue uno de los que matamos que está molesto, ¿sí? Está molesto por lo que veo Creo que está molesto A ver, a ver si yo puedo ir a paralizarlo aquí A ver, porque de molestias no se hace nada, ¿no? A ver si me baja la vida a mí Cuando ponga la velocidad pongo yo Faith Shift Ok Para que no me lo baje completamente Faith Shift es lo único que te está salvando ahorita en este momento En este meta sin sentido Si de estas armas, pues Estuvo bien, estuvo bien Me dio esa kill también, estuvo bastante decente A ver si todo mi equipo está aquí atrás Me temo que quizás hay uno que otro pay to win así brutal A ver, a ver Estoy poniendo mucho Faith Shift, gente Porque ya me queda poquita vida, ¿no? Y no tengo sanación Voy a sacrificar ya a este bicho ya No hay mucho que hacer Déjame si puedo matar a ese Uff, aquí me salió un escudito Bueno Este man ya No va a poder matarme Y bueno, yo creo Yo pensé que iba a sacrificar esta vaina Pero por lo que veo Tengo todavía oportunidad de hacer algo, ¿no? Uff, loco Este man se vino así súper, súper Confiado de que yo no tenía Antisigilo, ¿no? Por lo que veo Ok Y aquí Creo que va a venir alguien Alguien volador, ¿no? Hay un bicho de estos Ya lo veo Pero no tiene Déjame decir Si puedo hacerle daño a alguien Quizás sería súper bueno hacerle daño al Tiffon Al Oción, perdón Que es lo más letal por ahí Ya me robé la baliza de esta Me voy por carajo Uff, este Tiffon está sumamente chetado, gente Sumamente chetado Y eso que ha salido, gente fuerte O sea, estos enemigos están fuertes Uff, loco Ese enemigo Ni me di cuenta qué carajos era Por así decirlo Ni me di cuenta qué carajos era A ver No me pudiste matar, bro Este man se agachó Uff, aquí viene alguien de corta distancia Ahí puse la habilidad solamente para Causar más daño, ¿sí? Tengo otro, pero bueno Tengo muy pocas Probabilidades de que pase algo bueno, ¿no? Porque mira todos los titanes que salieron Aliados a enemigos allá Va a decir, mato uno yo Ok Uff, no, loco Sí, ay, loco Salió demasiado No, ya me mataron Ya, qué carajo No puedo hacer O sea, yo había visto dos Pero salieron como tres más Uno, dos Sí, tres Bueno, ya quedan dos Bueno, voy a sacar otro Tiffon Porque el video se trata del Tiffon, ¿no? Pero, su madre Igual si mato a uno Y mato al otro después Y el otro ¡Clacata! En la face Ok A ver, ¿qué podemos hacer nosotros aquí Con el otro Tiffon? Soy ya muy ¡Ay, loco! Me cambió la amiga Justo ahí Justo ahí Déjame ver si no me hacen daño ¿Sí? Y ahora me pongo el otro escudo A ver A ver si puedo O sea, si puedo salvarme, ¿no? Lo veo difícil, pero Todo es posible con un Tiffon Pay to Win ¡Ah, no! El otro me metió también la mano a mí ¡Ah, loco! Vamos a ver ¡Ah, loco! Bueno, le bajé en medio la vida, ¿no? Ahora sí me quedan Estos asesinos No podemos tampoco confiarnos Porque podemos regalar la partida, ¿no? Ojo con eso No podemos confiarnos Porque regalamos la partida Y adiós Todo bien Este Tiffon Mete o no mete miedo en campeón Lo malo es que estas armas Sí, porque sí Van a ser balanceadas Ya sabemos que el juego Hace siempre eso No es que yo lo invento Ocho o nueve años Haciendo lo mismo Pero Estas armas Ponen al Tiffon En una posición de Sumamente competitivo ¿Sí? Este Tiffon es sumamente competitivo A nivel Bueno, quedé yo de primer lugar Pero es porque Fui por cuatro balizas, ¿no? Pero a nivel de que Puedes hacerle frente A gente con Ocho coches Y toda esa paja, ¿no? Este tenía esto Yo pensé que este tenía Otras cosas distintas, ¿no? No sé si tiene dos hangares A ver Me pareció que lo vi Con otras vainas Pero no Y este sí Como que tenía ocho coches, ¿no? Me parece Sí tenía ocho coches Estuvo bastante chido Déjame tu opinión Acerca de este Tiffon No te estoy diciendo Consigue estas armas No te equivoques Ojo con eso, ¿no? Te estoy mostrando El Tiffon Más chetado Que pude hacer Para esta Última actualización Del 2023 Bueno, gente Vamos a probar Lo más fuerte Lo más chetado Para un Tiffon En esta actualización 9.6 Yo creo que serían Estas armas Sin duda alguna Vamos a tener un poco De precaución Para ver Qué sucede Aquí adelante, ¿no? No me puedo ir Así a lo loco Porque el problema Del Tiffon Es precisamente Que el Tiffon Te lo matan De una vez O sea Es una Es una Masilla muy fácil Por así decirlo Mira, ahí hay un Scorpion Voy a estar pendiente Del Scorpion Cuando venga A ver si le puedo Hacer daño Matarlo O lo que sea Ok Ahí se asomó Ya me ve que no me ha visto A ver si le puedo matar No le puedo hacer un carajo No entiendo Cómo es que hay robots Que no le hago un carajo De daño Y hay otros Que de una vez Les hacen mucho daño Sí Yo supongo Que es que son Algunos Con suerte A ver si puedo matar A ese tipo Mira, llevo dos Que no le echo Un carajo De daño Este es uno Y ahí viene El Tifón seguro A ver Esto no es un Tifón Esto es un Scorpion Lo mató a alguien más No fue yo Que lo mató Obviamente A ver Ok Loco Es como que se mudea El daño Yo no sé Qué cagamos Pasa con estas armas Bueno gente Esto es lo más chetado Que hay en el juego Hoy en día Si Le fue a ser puesto La habilidad nueva Fantasma Bueno no es nueva Digo yo Habilidad de piloto Pero Quise utilizar La habilidad del Tifón Porque me parece Como chido Ok Aquí hay un Acá hay un bicho De esto No me ha disparado Todavía Pero Hay un ¿Cómo se llama? Un 8 Cochi Este estaba Esperando Su momento Para atacar Y caer Ahí ¿No? Ok ¿Qué es esto? Creo que esto Es un 8 Cochi ¿Sí? Sí, sí, sí Es un 8 Cochi Vamos a hacerle También nosotros La única forma De evitar Que el daño Corrosivo Y toda esta paja De las armas nuevas Me mate Es aplicando El Faceship ¿No? Es lo único Que funciona bien Ya me bajaron La vida Porque ese Es el único Dilema Del Tifón ¿No? El Tifón Es una mantequilla O sea Es muy fácil De destruir Pero vamos a ver Ahí se lo podemos Paralizar A ese tipo Loco Vamos Paralízalo Uff Mira este tipo Se loco Unas armas Que jamás He visto Un Indra Con esas armas Ahí me va a matar Con la habilidad Pensé que me iba a matar Con la habilidad ¿No? Este es el 8 Cochi Que más aguanta Estas armas Por así decirlo Ahí llegó otro Por la espalda Bueno esto Sí ya es inevitable Es inevitable Que me mate ¿No? Voy a sacar El otro Tifón A ver Uff Loco Aquí había un enemigo Y me agarró Una vez A ver Me bajó Ya las están Loco Me hizo De toda Vaina Déjame decir Puedo Aunque sea Matarlo Yo Antes que me mate Ya se quedó Sin habilidad Me imagino Uff Los dos Nos matamos Este es el único Problema Del Tifón Gente Es el único Dilema Que yo digo Que tiene El Tifón Que es que Te lo matan Muy fácil No tiene aguante Es un robot Que yo salía Solamente Para campear ¿No? En campeón Hoy en día Solamente para campear Hay muchas mejores opciones Extrañamente Tengo las mismas Armas aquí Y yo no sé Como es que Con el Ophion Mato todo el mundo Yo a veces siento Que son cosas Ojo Son pensamientos Míos Que es que Con el Ophion Las cosas Hacen más daño Indiferentemente Sea este Este robot O lo que sea Siento que Hago O sea Estas armas Siento que Las armas En sí Hacen más daño Ok Uff Alguien me mandó Para acá De vuelta Loco ¿Qué es esto? ¿Te imaginas Que un juego Tenga ese poder? O sea Que te traiga De vuelta No jodas Y si yo digo Joder El juego Bueno Es como Lo del Newton ¿No? Prácticamente Es como Y no digo El arma Incorporada Del Del Ojo Con eso Yo hablo Es de Ay Alguien me dejó Aquí Levitando Que bendición Aquí Vienen Uff Lo que Un 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 Loco Estamos Ganando Pero Ya creo Que vamos A perder Más bien Voy a ir Por baliza Porque Si no No hago Nada Aquí No hago Nada Aquí Más bien Voy a tratar De matar A este Titán Que es Pay to Win Déjame ver Si puedo Matarlo Oh Loco Me quedé Pegado Aquí Como quien Dice Ahí Me hizo Volar Pero Le puedo Hacer Daño A alguien Más Si Ok Uff Loco Que paralización Me echaron Pero Hermosísima Déjame Donde Puedo Ir Será Para Acá Todo el mundo Tiene Esto En campeón Si La meta Escopetas Nuevas Estas Armas Nuevas El El Bicho Este El ocho Cochi De verdad Que jugar En campeón Y no tener Meta Yo En lo Particular Yo Entiendo Por qué La gente Deja O abandona Una partida Cuando vienen Uno O dos Ocho Cochis Insanos A destruir A todo Tu equipo Ok A la Final Gente A pesar De que Le coloque Las armas Más Fuertes Es muy Frágil O sea Ya es Un robot Que en campeón No es Competitivo Si Le puede Sacar Jugo Si Yo le sacaría Jugo Con otra Clase De Quizás De Combinaciones Más Camper Pero Esto Es Una Simple Muestra De Lo Que Pasa En Campeón Más